Escudriamos nuestros caminos y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos al Señor Levantemos nuestras manos al Dios de los ciegos Y volvamos a Jehová nuestro Dios Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca te cayó su bondad Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana Y por siempre es su fidelidad Escudriamos nuestros caminos y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos al Señor Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos Y volvamos a Jehová nuestro Dios Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca te cayó su bondad Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana Y por siempre es su fidelidad Escudriamos nuestros caminos y volvamos a Jehová Escudriamos nuestros caminos y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos al Señor Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos Y volvamos a Jehová nuestro Dios Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca te cayó su bondad Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana Y por siempre es su fidelidad Escudriamos nuestros caminos y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos Y volvamos a Jehová nuestro Dios Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca te cayó su bondad Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana Y por siempre es su fidelidad Es su fidelidad